Vamos a hablar de todos Vamos a hablar de todos Vamos a hablar de todos Es como de eso Mi amigo Mi amigo ¿Qué? 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 ¿Tik va a gostar ya? ¿No? ¿Por qué? ¿ifyن mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el camino, por el camino, por el camino, por el camino, por el camino El amor de la vida, que a veces duela, que a veces duela Si tengo frío, si tengo frío, si tengo frío Por el camino, por el camino, por el camino, por el camino El errores como v mano, por el camino, por el camino, por el camino 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 ¡Gracias!